Yo, este es J. Álvarez, el dueño del sistema, saludando a Miguel el Jociador, papi. La página más rankeada, flowhot.net. Estamos en la casa, papi, matando a la liga, tú sabes cómo es. J. Álvarez, el dueño del sistema, Miguel el Jociador, que no se te olvide ese nombre. flowhot.net, la más rankeada, papi. Tranquilo. Fue. Que cambie lo estamos haciendo con la gente de Colombia. Los paisa. Rolfa. Un saludito a Miguel también, porque a ver que no tiene el answer, pero en la música. En el internet, el duro. Bien promio, si ya no sabes Todo cansado Estamos metiendo manos Que no